Una empresa contratada por la Intendencia de Colonia y una cuadrilla del municipio de Juan Lacaze vienen realizando la poda invernal que se inició en junio y pretende por primera vez abarcar toda la ciudad sabalera. Nosotros desde el mes de enero de este año le habíamos pedido por escrito, vía expediente, al intendente actual, el Napoleón Garriol, la posibilidad de contratar una empresa o una cuadrilla especial de funcionarios para realizar la poda en Juan Lacaze, que nunca se ha podido hacer completa, porque recordemos que la Dirección de Higiene y Medio Ambiente que regula este tipo de temas autoriza desde el 15 de mayo hasta el 31 de agosto. Bueno, con buen criterio, el intendente aprobó el pedido y contrataron una empresa desde Colonia, que son personas aquí de Juan Lacaze, y ellos hacen lo que se ve aquí en imágenes, la poda desde el piso, digamos, hasta que le dé la máquina motosierra extensible u otra motosierra común. Luego, en este momento estamos en la calle La Valleja, la otra cuadrilla que es del municipio de Juan Lacaze, del área de gestión ambiental, lo que hace es hacer la poda de altura con un camión con canasto elevador. Los plátanos, sobre todo en la zona céntrica, requieren un corte especial para evitar la invasión de tordos que en los últimos veranos han provocado problemas a los vecinos. Bueno, sí, efectivamente es uno de los grandes problemas de Juan Lacaze, particularmente en enero, febrero, marzo, la invasión de tordos y colondrinas en gran escala en la zona céntrica y, particularmente, en los plátanos, ¿no? Por eso se hace una poda especial, a una altura entre 4 y 5 metros, no más de eso, a los efectos de que en la época de crecimiento no se desarrolle mucho, pero sí de sombra, y se pueda evitar ese gran trastorno que tienen los vecinos, ¿no? Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre.